...que Madrid es así, cada vez mejor, también es verdad que nos quedan muchas cosas por hacer en Madrid, pero yo creo que esa actitud del gobierno de Madrid, creo que será, es, además, tiene que ser un ejemplo para poder hacer que la ciudad sea accesible para todas nuestras personas. Muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias por darnos esta ocasión y darnos esta bienvenida a nuestro Congreso, muchas gracias, como decía el equipo de gobierno, nosotros nos han hecho posible tanto estar aquí como también estar en el Congreso, las personas que han trabajado durante meses para que esto pudiera ser una realidad, creo que, al menos por el número de inscripciones, nuestro Congreso ya es léxito, hemos tenido que cerrar, porque ya no podía caber nadie más, en Madrid sí, pero ya no en el Congreso, y por tanto ya es un éxito antes de empezar. Bueno, espero que estos días que vamos a pasar aquí, porque algunos ya lleváis algunas horas en Madrid y seguramente vais a promongar vuestra estancia aquí, sea de vuestro lado, esté todo correcto, seguramente, como mínimo tenéis que apreciar el esfuerzo que ha hecho la Confederación en esta concentración de tantas personas, tan difícil y tan dificultoso que es, algunos ya lo sabéis por experiencia, y bueno, pues nada más deciros que de verdad estoy muy contento de poder daros la bienvenida y de poder hacer que otro año más esto sea un éxito, sobre todo de la presencia de personas con parálisis cerebral. Creo que este Congreso va a ser un éxito porque nos superamos, superamos la unión en la presencia de las personas con parálisis cerebral y en nuestra, y por tanto en la visualización de nuestra discapacidad, y sabéis que es tan complicado de dar a conocer y tan difícil de ser identificados. Por tanto, pues éxito, ¿no? Creo que, aunque parece que sea, ¿no?, un poco tópico, la verdad es de que nos podemos felicitar todos de hoy poder estar aquí con estas cifras, con esta, con toda la, y bueno, el escenario que nos ha puesto al ayuntamiento, precioso, estábamos hablando de cómo había quedado esta sala de la atención, la verdad es que un agradecimiento especial, y yo sé de la sensibilidad del gobierno en el tema de la accesibilidad y pienso que Madrid tiene que ser un ejemplo de una ciudad, y así lo sé. Muy buenos días a todos, y mi grandísima enhorabuena para la asociación ASPACE, que representáis a todas las asociaciones que conforman el colectivo de personas con parálisis cerebral. Mi enhorabuena por vuestra existencia, porque sois conscientes del papel tan importante que tenéis que hacer para articular la sociedad, para que la sociedad pueda ser un elemento de desarrollo personal para todas las personas. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras y por establecer con esa nitidez cuáles son los retos, los retos de nuestro colectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Jaume, por lo que tú mismo estás indicando que eres capaz de articular. Y gracias por esas palabras de entender a Madrid. Yo creo que a Madrid hay que entenderle y hay que quererle. Yo insisto mucho en que tenemos que quererle, porque verdaderamente Madrid es un conjunto absolutamente extraordinario. Es una ciudad, como habéis dicho los dos, abierta, preparada al recogimiento, y al mismo tiempo singular. Y con estos cielos, que yo creo que en pocas ciudades lo tienen, ese cielo azul tan bonito. Claro, por supuesto que el reto de Álvaro es el reto en los que estamos todos implicados. ¿Por qué? Porque no es posible que una sociedad sea desarrollada, completa y que pueda caminar hacia la felicidad personal de todos los que lo componen, si no articulamos lo diverso con lo común, lo particular con lo general. Decía Jaume que en qué bonito edificio estamos. Es verdad, este palacio del arquitecto, este gran edificio de correos, este palacio de las comunicaciones, del arquitecto Palacios, realmente es precioso. Yo creo que aquí se da esa conjunción de lo grande y lo pequeño. Si levantamos la vista, vemos como hay pequeños azulejos, pequeños vidrios, engranajes de hierro, engranajes de obra, disposición de los elementos formando el conjunto. Esto es la sociedad. No puede haber de verdad una sociedad que haga esa mezcla del todo que pueda permitir su desarrollo, si no juntamos lo general con lo particular. Si no hacemos posible que cada uno de los individuos, cada una de las personas, podáis tener todo lo que necesitéis para vuestro propio desarrollo. Y luego yo también quiero decir que me parece que es bonito que cerremos un poquito los ojos y pensemos en la historia. Estamos en lo que fue el palacio de las comunicaciones. Es extraordinario pensar por qué en casi todas las ciudades de Europa se hicieron palacios de comunicaciones. Por qué algo que nos parece ahora tan habitual como coger un teléfono y utilizarlo para hablar, para dar un mensaje, para dejar un WhatsApp, fue en principio o es el final de todo un gran descubrimiento, que es las comunicaciones. Los europeos de principios de siglo y del principio de siglo pasado, del siglo XX, se fascinaron ante ese gran avance que significó la tecnología. Cuando empieza el telégrafo, por primera vez las palabras van solas por el aire. Hasta ese momento las palabras siempre las tendría que llevar alguien, un mensajero, a caballo, en diligencia. Pero de pronto aparece la posibilidad de ir por el aire. Y por eso comprendéis cómo en aquellos primeros años del pasado siglo XX hubo esa gran admiración a la comunicación. Ahora la comunicación se ha simplificado hasta los niveles que todos sabemos. Y la comunicación se ha puesto a disposición de nuestro entendimiento, a disposición de que seamos capaces de conocernos mejor, de identificarnos y de sabernos que todos somos necesarios. Por eso entiendo que habéis hecho bien en elegir Madrid para tener vuestro congreso, porque Madrid está dispuesta a participar en ese reto. Y es más, yo diría hasta ponernos etapas. Y decir, en tal fecha vamos a conseguir que haya mejorado las posibilidades de integración de todas las personas que vengan a Madrid, que sean personas con parálisis cerebral. Eso es lo que queremos. Y por eso creemos que habéis acertado. Y que habéis acertado en permitir que nos reunamos aquí, en este palacio, que significa la mezcla de lo diverso y de lo común, la mezcla del detalle y de la armonía general, y que significa algo todavía más importante, la gran admiración que la humanidad siempre tiene que tener para la comunicación. Porque si no somos comunicación, no somos nada. El ser humano, por definición, es social, por definición necesita la comunicación. Y por eso, en ese marco, no puedo deciros más que adelante, enhorabuena, y siento una profunda admiración por vuestro trabajo, y por tanto, como alcaldesa y en representación del ayuntamiento que lidero, me pongo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.